del país, nuestro sistema de policía tiene que ir a la raíz y tiene que ser, como definió el comandante Chávez, un sistema de policía preventivo, un sistema de policía de paz, un sistema de policía popular, comunitario, de protección. Que sepa usar la autoridad del uso de las armas.